Música Básicamente, quiero contarles acerca de cómo encontré mi misión en esta vida. En esta vida digo porque yo creo que hay otras vidas antes, otras vidas después. Los que compartimos eso, me encanta. Bueno, básicamente, ¿quién soy yo? Esa nenita que está ahí, fui alguna vez. Y quiero contarles que nací en Paraguay en el 89 y me fui a vivir con mi familia Ayolas. Y tuve una infancia súper linda. Nací en una familia con muchísimos valores y eso agradezco muchísimo a la vida también. Y me inculcaron una educación que hoy en día agradezco. En el momento es como que, ay no, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Pero hoy agradezco muchísimo eso. Siempre fui un poco caprichosa y siempre quería algo y lo lograba. Y es como que mis padres me decían, vos siempre. Luego, tipo, lo que sí es que me puse muchas metas en la vida, ¿verdad? Y buscando mi camino me toqué con varias puertas. Pero a los 18 años, 19 casi, me quería ir a Italia a vivir. Y mi papá me decía, no, pero sos muy chiquitita para irte a Italia. Pero me quiero a Italia. No, no te vas a ir. Y tipo, entonces me enteré que había un concurso que si ganabas en Paraguay te ibas a Italia a vivir. Te ibas a Italia por algún motivo. Entonces, me presenté a ese concurso y me fui a Italia. Sin saber qué había después, sinceramente. Era muy... Estaba viviendo en mi termo y no sabía qué había después. Y había sido que había un concurso súper importante y todo eso. Ahí pongo, bueno. Que había un concurso súper importante y durante 15 días pasé una experiencia hermosa y llegué a ganar ese concurso, el cual me abrió muchísimas puertas. Realmente muchísimas puertas. Pero más que nada me abrió a mí hacia el mundo que tanto quería conocer, que tanto quería vivir. Y estuve viviendo allá y aparte de este concurso, aparte de los roles que tuve que cumplir en ese año, empecé a trabajar como actriz en Italia. Trabajé en la televisión italiana, trabajé en películas también. Y bueno, muy lindo realmente. Pero eso me hizo ver que me gustaba la actuación realmente. Porque mi familia desde chiquitita, mi mamá actriz, la familia de artistas. Es como que toqué el órgano desde chiquitita y siempre tuve un llamado hacia el arte. En Italia descubrí que me encantaba la actuación y entonces empecé a trabajar con eso. Y después cumplí su ciclo Italia y me fui a Los Ángeles porque decía la meca del cine está en Los Ángeles. Me fui a Los Ángeles y ahí tuve una de las lecciones más fuertes de mi vida. Me tocó una manager que era bipolar y estaba más de la cabeza. Ojalá que no esté viendo ella ahora mismo esto, pero no importa. Lo que sí es que pasé una etapa súper densa porque la tipa esta era bipolar y es como que me empezó a tratar mal realmente cosas que yo no podía aceptar con mi ego. Pero me tocó vivir eso. Pero lo más lindo de todo es que me tocó vivir eso para poder entender muchas otras cosas. Y volví a Paraguay obligadamente más o menos para escaparme de esa situación. Y me encontré con el Paraguay que estaba dejando de lado tal vez. Que estaba yo buscando mi camino y yo afuera, afuera, afuera. Y es como que volví y dije, wow, que muchas oportunidades tengo en este país y tengo en mi país que me vio nacer en mi tierra divina. Y justamente esa es la foto que representa mucho para mi vida. Porque al volver me salieron una cantidad de oportunidades de trabajo. Y decidí irme a China a representar a Paraguay el año pasado al mismo mundo. Otra oportunidad alucinante que me dio la vida de llevar el nombre de mi país en alto. O sea, yo veo estos colores que están alrededor de nuestra sala y sinceramente me da piel de gallina porque yo creo que por algo y para algo todos nacimos en el lugar donde nacimos. Y eso también tiene mucho que ver con la misión que yo hoy descubrí en mi vida, ¿verdad? Hace un tiempito. Leí un libro que se llama El Elemento. Porque cuando eso es como que yo volví a Paraguay y dije, me gusta todo, me gusta ser actriz, me gusta ser modelo, me gusta la música. Pero al final otra vez me gusta, no sé lo que me gusta, no sabía lo que me gustaba. Y un amigo me regaló el libro El Elemento de Ken Robinson. Y esto dice el libro justamente, descubrir tu pasión lo cambia todo. Y también decía Julio, cuando nos contaba su historia, de cómo uno se siente distinto cuando encuentra eso que le apasiona realmente. Creo que todos los que se separaron acá a hablar, siento que le apasiona lo que hacen. Porque realmente hablar diez minutos sobre algo, de un tema en especial, y con tanta intensidad es realmente algo que te apasiona. ¿Cómo descubrí mi pasión en esta vida? Y es lo que quiero empezar a contarles justamente. Primero que nada me di cuenta que tenía que conocerme a mí misma. Y para eso hice como una introspección durante mucho tiempo y sí estuvo ligado también a encontrar caminos de meditación, a encontrarme a mí misma. Necesitaba conocerme y no vengo acá a darle ningún consejo ni nada, más que nada contarle mi historia y mi experiencia, que capaz a alguno le pueda servir también de ayuda. Autoayuda parece una onda autoayuda esto, pero realmente sí. Y es la manera en la que yo me encontré. Bueno, conocerme a mí misma. Amar quién soy yo, quién realmente soy yo, no quién quieren los demás que yo sea. A mí me pasó muchas veces que yo desde chiquita fui como un nenito. O sea, nunca fui esa nenita toda tiernita, así tipo. Más que nada yo así jugaba a fútbol con Emma, mi amiga más bien. Siempre decíamos que éramos los dos nenitos. Y es como que cuando crecí es como que me daba cuenta que tenía que ser más mujer, pero yo me siento más libre conmigo misma siendo la manera que soy. Es como que les quiero invitar a que, aparte de conocerse a ustedes mismos, amen quién son realmente. O sea, eso ya te da un paso, te acerca un paso a saber qué querés en la vida realmente. La naturaleza, mi naturaleza. Cuando me conecté con la naturaleza, eso quiere decir que el año que me volví vegetariana también, o sea, me conecté con la naturaleza y me di cuenta que también es mi naturaleza. Porque hay veces que decimos la naturaleza, sí, qué lindo paisaje. Pero realmente nosotros somos parte de ese paisaje. Y no somos más ni menos que las otras especies de animales o de lo que existe en esta tierra hermosa que nos da la vida. Somos parte de la naturaleza, es mi naturaleza también. Abrir los ojos. Eso me tocó realmente este año, cuando empecé a ver la relación que tenemos con lo que está pasando en el mundo. En el mundo decimos que se está yendo toda la China porque sí, que hay muchísimos cambios climáticos, que la temperatura está subiendo y que hay muchísima contaminación. Pero cuando me di cuenta que más del 50% de esa contaminación era a causa del ganado que se cría y de todo lo que involucra realmente el maltrato animal que hacemos. Y no quiero acá defender ninguna postura del veganismo, nada por el estilo. Simplemente quiero contarles lo que a mí me abrió los ojos, ¿verdad? Ver esa realidad que a veces no queremos ver porque estamos acostumbrados desde que nacemos a comer la manera que comemos, a hacer las cosas que hacemos, a usar lo que usamos sin darnos cuenta, sin preguntarnos qué es eso. Abramos un poquitito los ojos y eso también va de la mano con información. Informarnos acerca de lo que hacemos, informarnos acerca de lo que estamos a punto de meter en nuestra boca y ver qué nos hace eso a nosotros, qué hace eso alrededor, qué impacto yo hago en mi medio ambiente, en el entorno donde vivo. Y por eso también estoy siguiendo más nutrición y me gusta mucho eso porque siento que nosotros somos lo que comemos y así les puedo hablar de nutrición otros 10 minutos, pero no voy a hablar de eso hoy esta noche. Sonreír a la vida. Yo siento y me di cuenta que la sonrisa abre puertas infinitas y que es diferente cuando nosotros estamos con una sonrisa en la cara y nos levantamos por más de que ayer hayamos tenido un mal día o tuvimos pesadillas o cosas así. Una sonrisa, por más física que sea, ya empieza a relajar los músculos. Aparte de eso, cuando vos estás con una persona y te encontrás, me pasó que me encontraba con personas en algún lugar que están con una cara de, ¿eh? Y yo agarro y tipo, ¿qué tal, cómo estás? Y me mira así con cara de, ¿eh? Y yo es como que trato de continuar con la sonrisa y juro por Dios que se ablanda a esa persona. Es como que nos conectamos con la esencia de ese ser. Y eso es lo que a mí me apasiona de poder hablar con las personas y poder encontrarme frente a frente y mirar a los ojos de una persona, conectarme con esa esencia. Yo creo que la sonrisa es la puerta más rápida para llegar a la esencia de una persona. Aparte de ser nosotros mismos y todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Pensar positivo y no solo pensar positivo, hablar positivo. No sé si conocen PNL algunos. Es justamente lo que nosotros hablamos es mucho de lo que nosotros somos. O sea, no es lo mismo que yo venga a decirles palabras negativas como accidentes, catástrofes, la palabra negativa, a que yo empiece a decir belleza, naturaleza, positivismo, alegría. Todas esas palabras nos generan una especie de sensaciones adentro que nos cambian nuestra actitud, que nos cambian nuestras relaciones con los demás. Es distinto. Les prometo y prueben ejercicio. Es un ejercicio de todos los días. Todo esto. Confiar en la vida. Eso es muy importante. Tenemos que confiar en lo que nosotros somos, en lo que nosotros queremos. Cuando nosotros le pedimos al universo, y esto me pasa siempre, es como que le pido al universo algo, y dejo en manos de Dios, como le quieran llamar Dios Universo, yo también le llamo Pachamama, amor, todos los nombres que existen, dejamos en manos de esa energía divina y juro por Dios que el universo nos escucha. Esa energía nos escucha. Tenemos que confiar más. Y por sobre todas las cosas, agradecer. Y justo que Julio decía, agradecer por abrir los ojos. Eso es algo tan importante, gente, que nosotros pasamos desapercibidos de repente cuando vivimos en el día a día. Abrir los ojos es una bendición. Respirar es una bendición. Sentir a nuestro corazón latir es una bendición. Agradecer a las personas con las que compartimos nuestros días. La vida es un trabajo en equipo. Y eso cuando estaba escuchando las otras charlas, se me vino a la cabeza. O sea, es un trabajo en equipo porque yo estoy acá parada. La cantidad de seres que están involucrados en esta charla de hoy nomás, así por ejemplo. Agradecer a la vida, agradecer. Yo les quiero contar que yo escribo en un diario desde chiquitita y sigo escribiendo en un diario. Y me encanta eso porque puedo conectarme conmigo misma. Escribo y cada día que pasa, antes de decir chau a mi diario, a mi querido diario, pongo gracias Dios, Universo, Pachamama y amor. Y siento que me conecto con esa energía. Básicamente, agradecer. Agradecer es muchísimo. Y yo les quiero agradecer también a ustedes por estar presentes en este momento. Al público cibernético que va a estar viendo también esto. Y a todo el equipo de Gramo que me invitó a estar acá. Hoy vivo para recordarles que venimos con el propósito de amar lo que somos. Y de ser lo que amamos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.